Por más perdido que me encontré Yo abrojo la puerta, ando hacia una misma dirección Desde hace tantos meses, extraño tanto verte Y que me cuentes de tu vida, todas tus historias Mientras me pierdo en tus ojos verdes Me recordaba en cada día lo afortunado Que soy, los que me alentaban me hacía más fuerte Pero hay que ser conscientes Que aunque volviera a verlo, su mirada ya se fue a otra dirección Todo acabó tan de repente Mi tiempo hubo de entender bien qué pasó La cama quedó descendida Y la serie que empezamos No sé en qué carajo terminó Acá quedaron todos los recuerdos No supe qué hacer con ellos Un par de chocolates en el refri Todas las ligas de tu pelo De vez en cuando encuentro uno En tu lado de la cama Y vienen a mi mente los ganchitos Y reír a carcajadas con todas las cosquillas Que tu cuerpo no aguantaba Hoy todo está en silencio Echándote de menos Y a pesar de este dolor que llevo dentro Deseo siempre lo mejor No se fue tan de repente Y caminar con nuestros perros Tampoco se repitió Me extrañan todas mis camisas Ya vino que empezó todo Ya no encuentro sabor Y acá quedaron todos los recuerdos No supe qué hacer con ellos Un par de chocolates en el refri Todas las ligas de tu pelo De vez en cuando encuentro uno En tu lado de la cama Y vienen a mi mente los ganchitos Y reír a carcajadas con todas las cosquillas Que tu cuerpo no aguantaba Hoy todo está en silencio Echándote de menos Y a pesar de todo este dolor Que llevo dentro Deseo siempre lo mejor ¡Y a pesar de todo este dolor me lo pegue! Y a pesar de todo este dolor Volvemos a los viejos hábitos de esquivar nuestras miradas Y comportarnos como si no hubiera pasado nada Eso de actuarnos se nos daba, nunca faltaban las palabras Hoy somos dos extraños que se conocen el cuerpo y el alma Cada vez más lejos, cada vez más tensos Cada día que pasas se me vienen todos tus recuerdos Y aunque prometimos seguiríamos adelante Yo tengo un problema, no dejo de extrañarte y recordarte Duele tanto verte cerca y no poder besarte Siempre quedará presente ese vacío que dejaste Y creíamos que habría tiempo de escribir Nuestros momentos, una historia de un camino entre los dos Hoy quedan las cenizas de los sueños que hicimos Las ilusiones que compartimos, ya todo eso se esfumó De un día para otro se acabaron los nosotros Y en el más difícil fingir con los amigos Que no hubo nada, que no hubo de todo Y hay que estar tranquilos, se hizo la lucha y no hubo como A veces simplemente los tiempos Y no hubo nada, que no hubo de todo Y no hubo nada, que no hubo nada, que no hubo nada Y aunque prometimos seguiríamos adelante Yo tengo un problema, no hubo nada, que no hubo nada, que no hubo nada Y no hubo nada, que no hubo nada, que no hubo nada Siempre quedará presente ese vacío que dejaste Nuestro momento, en el momento entre las manos Milagre está muy feliz Y achtergracia canряjarse Y en el momento deстar Y en el momento de hacer Que tal y por el momento Y encerrarse Y en la noche Y me dejó Y en el momento 10 Y en el momento Me doliste tantos días, te lloré un montón de noches De vez en cuando te traigo un rato a mis recuerdos A las canciones que solo hablan de todo lo que nos ha pasado Y se afirmo más en tu vida Un iluso, un romántico Creyendo que cambiaría tus días y hoy presa de la melancolía Me doy cuenta que en vez de ayudar hice más daño Ya no supe si soy El héroe o el villano te echa de menos a cada rato el corazón Y me insiste, y me insiste que antes de dar vuelta a la página No me vayas sin decirte esto hoy Antes de irte te haga recordar Que desde el sitio donde escuches esto cada día te voy a apoyar Es una decisión difícil y más difícil los recuerdos apagar Quédate tranquila, el tema no se vuelve a tocar Antes de irte recuerdo una vez más Que te mereces tantas cosas buenas Que estoy seguro la vida traerá Que los caminos son tan sabios Que un día quizá los vuelven a cruzar Que en este abrazo Y en este beso en la mejilla Para todos nuestros días Que nunca vamos a olvidar Ya antes de irte te quiero recordar Que desde el sitio donde escuches esto cada día te voy a apoyar Que si un día te nace llamarme te apetece un café irnos a charlar No importa el día a la hora No importa el día a la hora Ni mucho menos el lugar Y antes de irte recuerdo una vez más Que te mereces tantas cosas buenas Que estoy seguro la vida traerá Que los caminos son tan sabios Que un día quizá nos vuelvan a encontrar Que en este abrazo Y en este beso en la mejilla Para todos nuestros días Que nunca vamos a olvidar Me duele saber Y duele entender que no serás tú Quien vea cada mañana Encontrarme en tu mirada Es duro darse cuenta que en un suspiro Todo terminó Me destroza comprender Y duele a más no poder Que no seré yo Tiente de un beso de buenas noches Que por culpa de mis reproches Se perdiera todo Entre un parqueo de la estación Duele hacerse a la idea Que se acabaron las maneras El hombro donde un día lloraba Y soltaba todo Y un día otro se marchó Duele escuchar ese teléfono Y en la pantalla no ver tus textos Y que tu nombre entre conversaciones Vaya desapareciendo Y esta historia se convierta En otra triste canción En otra triste canción Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Dejo todo y me voy Ay como duele el corazón Se me rompió en mil pedazos Imaginé todos los días contigo Y hoy me he vuelto el enemigo Y descendí a uno Cometimos no lastimarnos Debo hacerme a la idea Que fui el culpable de tus penas Y aquel hombro donde un día lloraste tanto Y ve preguntándose en qué momento se acabó Y hasta pintaste tu cabello Te vi tan bella Te vi sonriendo Y tu nombre en mi cabeza Sigue apareciendo Como un gran momento Que ni un segundo se pasó Pero ya todo terminó Y te vi sonriendo Y te vi sonriendo ¡Gracias! O sea, la última vez que nos volvamos a besar Ojalá sea solo el primero de los muchos que vendrán Ojalá pueda ayudarte a poco a poco olvidar Cada una de las penas que esa copa de vino no podrá Seguramente la botella vaciaremos Y un mar de lágrimas superaremos Y aunque te duela un rato el alma Aquí yo voy a estar hasta el final Hasta que esa sonrisa vuelva a su lugar original Hasta que el brillo de tus ojos ilumine todo el hogar Y con un poco de suerte los días que sigue poder pasar A tu lado hasta el final Entrego todo lo que esté en mis manos Y que juntos construyamos miles de historias por contar Hasta el final Hasta el final Hasta que esa sonrisa vuelva a su lugar original Hasta que el brillo de tus ojos ilumine todo el hogar Y con un poco de suerte los días que sigue poder pasar Y con un poco de suerte los días que sigue poder pasar Y con un poco de suerte los días que sigue poder pasar No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo de todo esto que siento cada que te veo No tengas miedo de mis besos Ni de mi forma de amarte Y si hace tantos días que no tengas miedo Y si hace tantos días en mi futuro suelo imaginarte No tengas miedo de todo eso que me cuentas Y lo mucho que te dieron No es mi objetivo lastimarte Sé que el camino no será fácil Sé que hay un montón de vidas que juntos ayudaremos a aliviarse No tengas miedo También tengo días negros Pero no me queda duda Que contigo quiero todo Que de alguna manera u otra Siempre hallaremos como no tengas miedo Que la vida se hace corta como para perder el tiempo Quiero estar contigo en los días Más difíciles que tengas De todas las épocas y años nos tocó Vivir juntos esto No tengas miedo Habrá problemas que iremos resolviendo Pero no me queda duda Que contigo quiero todo Que de alguna manera u otra Siempre hallaremos como hacerlo Siempre hallaremos como hacerlo Si no te aconsejamos como hacerlo No te aconsejamos cuando llegas De todas las épocas y años nos tocó Que de alguna manera u otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!